Victoria, gracias por acompañarnos en esta entrevista de Nicaragua Actual. Saber cómo se encuentra y cómo ha marcado la vida de usted estos cinco años y su papel por la defensa de los derechos humanos. Pues me ha cambiado de una manera que nunca imaginé. Siempre pensé que esto iba a ser un camino difícil, pero en realidad los retos han sido gigantes. Realmente solo salir de Nicaragua y comenzar una vida sin mi esposo y con mi hija en ese momento fue muy duro, pero también en las dificultades y en los problemas es donde encontramos fuerza para salir adelante. Yo creo que ahora que ya mi familia está reunida, veo hacia atrás y veo todo lo que viví, pero también veo el crecimiento que he tenido. Estoy más agradecida con la vida, con Dios por todo lo que tengo, por la salud, por estar juntos y por eso estoy comprometida y sigo comprometida para seguir alzando la voz por todas las personas que todavía no han logrado reunirse como familia y las personas que están atravesando momentos difíciles desde que tuvimos que salir de Nicaragua también las personas que se encuentran dentro resistiendo. Su voz sonó mucho cuando los presos políticos estaban en Nicaragua. Todavía hay presos políticos. ¿Cómo marca esa etapa de su vida en la actualidad cuando usted no era muy pública? Pues lo que encontré, la manera que encontré de cómo enfrentar esta dificultad personal que después se volvió algo más grande que mi lucha solo por exigir y demandar la libertad de mi esposo es darme cuenta que dentro de Nicaragua vivimos en una gran cárcel y las familias que estaban dentro no podían hablar. Entonces me di cuenta que había esa necesidad de denuncia, de que se dieran cuenta los países, las organizaciones, el mundo de lo que estaba pasando en Nicaragua. Y al encontrar esta canalización, al encontrar que la gente nos estaba escuchando, que la gente estaba interesada en lo que estaba pasando y muestra de este es el avión que vimos aterrizar en Washington el 9 de febrero con 222 personas presas políticas. ¿Qué le costó a usted todo esto? Pues me costó dejar mi vida en Nicaragua, me costó dejar a mi esposo preso en Nicaragua justamente, pero también he ganado amistades, he ganado conocimiento, he ganado una nueva manera de saber que hay maneras de salir adelante, hay maneras de reinventarse y sobre todo no darnos por vencidos, saber que siempre hay esperanza y eso es lo que quiero transmitir, que en el momento que yo estaba exigiendo la liberación de mi esposo lo veía como algo muy difícil, pero que si no nos rendimos y tenemos nuestra meta clara y sobre todo decimos la verdad, lo vamos a conseguir. Entonces mi invitación es a no perder la esperanza, a tener fe y luchar por lo que creemos y por nuestras convicciones y valores. Precisamente por demandar la liberación de su esposo, el régimen también tomó represalias con su familia. ¿Qué fue lo que pasó en ese contexto? ¿Les confiscaron bienes? Sí, desde el 2018, desde que mi esposo decidió ser parte de esta oposición pacífica, sí he sido acusada en dos ocasiones, tengo orden de captura, negocios familiares han sido confiscados y yo salí de Nicaragua por un tema de dejar a mi hija en la universidad y después fui acusada como mi esposo de traidor a la patria por lo que no pude volver. Entonces yo no estaba lista para un exilio forzado tan repentino y sobre todo dejando a mi esposo en la cárcel, pero fue algo que tuve que asumir y exilarme en este país, que nunca lo pensé, pero esa es la realidad que vivimos muchísimos nicaragüenses, que comparto con muchos nicaragüenses, es una realidad muy dura. ¿Cuánto ama Nicaragua, Victoria? Pues la amo en la manera de que sigo pensando, sigo luchando por mi país, no tengo pasaporte, pero no por eso no me considero nicaragüense, me considero nicaragüense más que nunca, muy orgullosa de mi país y donde voy pues lo llevo muy presente y lo tengo muy en alto. Victoria, ¿cómo valora el papel de las mujeres en la búsqueda de la justicia, la democracia en Nicaragua? Como mujeres creo que tenemos la fortaleza y tenemos esa voz importante que tenemos que seguir levantándola por todas las mujeres que no lo pueden hacer, por los familiares, por las madres, por las esposas, por las hijas, y no solo por las mujeres, también por todas las personas que no tienen voz. Creo que tenemos una voz fuerte, una voz clara, que tiene que seguir oyéndose, magnificándose y uniendo. Vemos siempre que está participando con su esposo Juan Sebastián en actividades de la oposición. ¿Esto ya está materializado como familia, llegar hasta el fin, como lo ha manifestado Juan Sebastián, van a seguir trabajando por el bien de Nicaragua? Yo antes de que él estuviera encarcelado injustamente, pues no tenía un rol. Este rol en el camino me lo encontré y fue lo que me hizo, como te digo, sostenerme y me di cuenta que había esta necesidad de esta voz. Lo continuaré haciendo porque tengo ya un compromiso con los derechos humanos y creo que voy a seguir levantando mi voz para denunciar y para hacer eco de lo que somos víctimas los nicaragüenses, de estas violaciones, porque lo más importante es que no sigan sucediendo y salgamos de esta pesadilla que estamos viviendo las personas dentro y fuera del país.